muy buenas a todos estamos en un nuevo tutorial de los plugins bucket de minecraft y en esta ocasión os traigo chest shop se trata de un plugin de los tantos que hay un plugin de compra y venta digamos y es lo más sencillo vale me habéis pedido bastante gente y como sabéis yo siempre hago tutoriales de plugins que me pedís o de plugins que veo necesarios vale este como es sencillo de hacer el tutorial pues lo voy a explicar así va a ser bastante corto el tutorial va a ser bastante sencillo de usar y como siempre pues desde aquí os descargáis los archivos va a ser que ahora parece que están haciendo pruebas proponentes versión y relas candidate pero aquí se descargaría vale 147 la versión que sea compatible con nuestro servidor no por aquí dándole aquí os aparecen los permisos las preguntas frecuentes que son estas aquí te pone qué ocurre si te da lag test shop por las transacciones pues puedes cambiar esto en la configuración esto en concreto lo cambias por lo que te dicen los datos que te dan y se reduce el lag no dice que ocurre o sea dice cuando intento crear una tienda me dice lo siguiente el mensaje este si te parece este mensaje pues es por el permiso como siempre esto es un fallo que parece que había antes porque lo han solucionado que es este que porque los jugadores podían comprar vender y crear sin tener los permisos y era porque bueno o se lo quitas con ver permisión o le quitamos el default que trae en la configuración pero se está solucionado así que no hace falta y luego por aquí también que el plugin dice que la tienda está fuera de stock y aquí pues te dice la solución y todo eso luego por aquí hay traducciones pero que están fuera de servicio si vas a descargarlo no funciona a cuál dar cuenta ahora cuando he ido a hacer el tutorial de que no se puede descargar me parece que está fuera de servicio así que vamos a ir aquí vale estos son datos de los plugins del chat shop y aquí sería la traducción donde se coloca pero claro como nadie para descargar pues ahora lo traduciré yo ahora lo estoy bien en inglés pero cuando termine de hacer este tutorial cuando ya esté subido al canal y lo estéis viendo ahora mismo cuando estáis viendo ya este tutorial ya tenéis en la descripción esto traducido ahora lo traduciré al español porque mira esto se lo tengo la configuración lo he puesto aquí ya cuando os enseño cómo cómo lo vais a encontrar a descargar las cargas la vais a encontrar a ver así vais a encontrar los documentos vale y aquí tenéis el config es en español vale que te dice los verdes a la verdad que esa información de la configuración de cada apartado la he puesto en español y estos son los permisos que puedes poner aquí los permisos estos son los generales que te dan acceso a todo o si no pues puedes dividirlo en tres apartados en lugar de poner este que da acceso a estas tres pues las ponéis por separado si sólo quieres que puedan crear tiendas o sólo comprar o sólo vender no hay otros nodos para admins y luego más nodos por separado que es para que por ejemplo sólo puedan crear tiendas de x artículos en concreto y luego aquí pues os voy a poner el de traducción que para sustituirlo lo voy a poner como este config es entonces otro vais al servidor cuando ya hayáis estado aquí el chat shop se instalan plugins y vais a estar server aquí al punto bat se genera la carpeta y saldrá en estos archivos pues el config es borráis este yo no lo borro y en lugar de poner el guión es pues lo tiene que quitar y dejar el nombre así tal cual el local igual el local los lo voy a dejar así en la carpeta y vosotros lo reemplazáis por este que queda así vale a ver ahora la configuración aquí están todos los apartados esto es cuando no usas vault que es el que vincula los plugins de economía pues puedes utilizar cualquiera cualquier otro directamente le especificas aquí si quieres el que sea si no nos falta esto es lo del lag la frecuencia con la que un jugador puede interactuar con el cartel y hacer transacciones si veis que tiene lag pues ya os he dicho antes al principio que el desarrollador da la solución esto luego es ignorar el modo creativo aquí ya viene todo traducido debajo poner que los botones sean al revés que en lugar de comprar con un botón se compre con el derecho o al izquierdo depende permitir que el cofre se ha abierto por el propietario permitir que se derrompa que ocurre cuando la tienda está vacía aquí ya viene todo detallado debajo de cada uno así que de que es porque parece que puedes hacer que funcione con tony entonces le puedes poner que que las tiendas sólo se pueden crear en terrenos de tienda del plugin tony serían estas dos opciones o en el world war que suele tener que crear tiendas en áreas que tengan esta región marcada que esto lo marcaría el admin o usar la protección del world war y luego esto parece que es del plugin héroe si no me equivoco que te daré experiencia parece ser o si no igual te daré experiencia del juego no lo comprobado entonces esto lo cerramos iniciar y es el servidor que os salga bien el plugin o sea que no hay ningún fallo al arrancar el el servidor vale sea un fallo que está mal tiene que salir así donde y que todo ponga preparing lo ha descargado no sé qué y nada de fallos entonces luego vamos aquí al al minecraft vamos a poner un ejemplo para que veáis cómo se crean las tiendas voy a entrar con dos usuarios para que lo veáis porque éste sería por ejemplo a ver este sería el admin al que estáis viendo aquí a la izquierda y el de la derecha estará parado sería el usuario por ejemplo este es el modo de crear los carteles tienes que poner un baúl y luego detrás de él tienes que poner terreno da igual lo que sea como si le pones madera o lo que sea da igual da igual lo que haya detrás pero que luego el cartel vaya justo encima y tiene que ir de esta forma colocado el nombre del que lo ha creado la cantidad que se va a comprar o vender con un solo clic en este caso 5 y cuánto va a costar la compra y cuánto va a costar la venta os explico a ver si por si no os habéis entrado entonces aquí hemos metido por ejemplo 64 de tierra cada vez que un usuario dice clic ahí va cada vez que un usuario da un clic izquierdo vale que no tengo cada vez que un usuario da clic derecho lo que hace es comprar lo que pone en la B comprar por 10 de dinero compras 5 de lo que hay dentro y si le das al revés con el clic izquierdo lo que hace es vender vender entonces la 5 que tenemos ahora en el inventario la vamos a vender por 5 de dinero y ya está se ha vuelto a vender y abajo tenéis que poner la ID del objeto que sea o el nombre en inglés si no me equivoco vale si no sabéis las IDs pues podéis vamos a ver podéis poner esto list ID en google y creo que el primero que sale es el de minecraft aquí os podría valer esto veis yo por ejemplo he puesto dirt pero si queréis en lugar del dirt ponéis el 3 que es el ID y también te lo reconoce ahí va claro entonces por ejemplo vamos a crear otra tienda un ejemplo a ver que ítems hay vamos a crear una tienda que venda de compreventa de a ver un ítem no me ha cargado los objetos no lo veo bien lo que es voy a buscarlo sword de la espada de hierro el 267 es el ID entonces cogemos con la que tiene permisos vamos a ver buscamos la espada iron ahí va lo tengo en español espada de hierro saco aquí como no se pueden sacar stacks enteros vamos a sacar unas cuantas un par de espadas a ver tenemos nueve espadas las ponemos todas dentro vale y entonces pondríamos un cartel de la siguiente forma que tiene que ser así justo tal cual lo escribo si no no funciona ponéis vuestro nick primero dais a enter luego ponéis a ver que era que no me acuerdo ah si la cantidad que se compra o vende con un clic en este caso uno y luego por cuánto se va a comprar que va a ser por ejemplo por dos de oro igual lo he puesto mal b tiene que ser una b mayúscula un espacio la cifra del precio los dos puntos y luego ahora el precio de venta que sería un uno y espacio ese y ahora la id del objeto o el nick el nombre podríamos poner a ironsword pero no sé si hay que ponerlo con espacio ahora abajo con que así que lo voy a poner con el id para no liarme el 267 poner 267 y ahora abajo dice que se ha creado satisfactoriamente la tienda mira aquí automáticamente ya ha puesto ironsword porque si no la gente no sabe que es lo que va a comprar aquí en la tienda por eso te pone automáticamente el nombre del ítem yo puedo como soy el que ha creado la tienda puedo ver lo que hay dentro del baúl pero el resto de usuarios no tiene permisos y lo que pueden hacer es comprar ves he comprado con el clic derecho y ahora lo vendo con el izquierdo y ya está simplemente esto es lo que tiene el plugin este no tiene nada más si queréis pues lo podéis poner para que porque claro ahora mismo está puesto para que puedas hacer las tiendas donde tú quieras pero como ya os he dicho en el Tony o el World War os deja ponerlo para que se pueda poner en sitios en concreto y así pues está más organizado y no te encuentras tiendas en cualquier parte del mapa así que bueno aquí termina el tutorial espero que os haya gustado like y favoritos y comentad hasta pronto